Central de noticias en la esquina de calle Urdinarreina y San Luis, la información tiene que ver con un hecho ocurrido en la madrugada del día domingo, donde a la salida de un boliche bailable que se encuentra ubicado en calle Urdinarreina entre Sarmiento y San Luis, se habría producido un enfrentamiento entre dos grupos, entre dos bandas que se habrían encontrado dentro de este lugar y a la salida del mismo comenzó una serie de incidentes que finalizó en la esquina justamente de Urdinarreina y San Luis, en principio con la rotura de un vidrio en una de las puertas de un local comercial que se encuentra vacío y después con la intervención del personal policial que logró la detención de dos personas, hablamos de dos jóvenes, uno de 20 años y otro de 23, quienes fueron parte al menos de la pelea de la greca generalizada entre, como decíamos, dos bandos, se están investigando las causas por las cuales se llevó a esta situación, por la cual se enfrentaron estos dos grupos que, como decíamos, se habrían encontrado dentro del boliche bailable y finalizaron en esta esquina con la discusión, con la pelea, la rotura de un vidrio y con dos personas que fueron detenidas, dos jóvenes mayores de edad, hablamos de uno de 20 y otro de 23 años con la intervención del personal del Comando Radioeléctrico.